Se han dicho muchas cosas, inmediatamente se anunció, se confirmó de manera extraoficial que Margarita Sedeño sería la candidata del danilato. Pero de tantas cosas que se han dicho, hay una que ha pasado frente a nuestras narices, no se ha tocado y tiene que ver con Hipólito Mejía y esto es la materia prima de este análisis de Impolíticamente Correcto, así que acompáñame hasta el final. El ex presidente Hipólito Mejía aprendió de un gran amigo suyo a poner los huevos en varias canastas, no en una sola. Es por eso que Hipólito Mejía, al tiempo que apoyaba a Luis Abinader en las elecciones del año 2020, también tenía lo suyo amarrado con Danilo Medina, por si acaso. Ese es el mismo Hipólito Mejía, que aunque es gran amigo de la familia Bichini, se las ingenia con inteligencia para venderle a esa misma familia que lo conveniente para David Collado y su proyecto presidencial era emigrar y no repetir como alcalde, para así hacerle espacio a su hija en esa misma posición, cosa que logró pactando con Danilo Medina en ese mismo año 2020. Señores, puede ser que nos guste o no el estilo de Hipólito Mejía, pero no podemos negar que es un gran estratega de la política vernácula. Usted sabe lo que es, oígame bien, pactar con Luis Abinader, hacer todo lo posible para que llegue a ser el presidente y al mismo tiempo conseguirle en ese mismo partido una plaza a su hija en detrimento momentáneo de los intereses de la familia Bichini, al tiempo que por afuera pacta con Danilo Medina para que lo ayude a conseguir que su hija sea alcaldesa, traicionando al candidato alcalde por el partido oficialista. Y al mismo tiempo venderle el sueño y la idea a Danilo de que si el penco tenía posibilidades de él le daría el empujoncito para que pase. Todo eso hizo Hipólito Mejía en las elecciones del año 2020. Es sin lugar a dudas un gran estratega. ¿Y de cuál gran amigo fue que Hipólito Mejía aprendió a poner los huevos en todas las canastas? Bueno, de ese gran empresario dominicano que en el sol de la mañana, ante Julio Martínez Pozo y compañía, reveló que sí, que los empresarios dominicanos invierten dinero en todos los partidos políticos. Ese gran amigo de Hipólito es el gran capataz de empresas, Pepín Corripio. De él fue que Hipólito aprendió eso, solo que Hipólito lo hace en el ámbito político, directamente como político. A mente que también Hipólito es empresario en menor medida, nunca comparado con un Pepín Corripio. Ahora bien, yo quiero que ustedes vean este video de una entrevista que me hizo Bolívar Valera hace ya más de un año, en donde un servidor pronosticó lo que está ocurriendo ahora en el partido de la liberación dominicana. Aparentemente, Danilo es una persona que tiene mucha virtud para envolver y comprometer a las personas. Eso no está mal. Convence. Me parece a mí que Danilo le soltó ese cuento a Margarita para involucrarla finalmente y ella le creyó. Fruto de esa creencia, ella ha somatizado un resentimiento hacia Leonel Fernández, porque a partir de entonces ella comienza a verlo no como el esposo, sino como el individuo que le negó la posibilidad de ella ascender socialmente. Tiene la razón por la que en aquel entonces, en agosto del año 2020, mi mente maquinaba entre un entendimiento de Danilo Medina con Margarita. Amén de lo que señalé en esa entrevista ante Manolo Zuna, Bolívar Valera, el nagüero, etc. Maquinaba en torno a que ellos tienen algo, un basamento en común, que es su resentimiento en torno a la figura de Leonel Fernández. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que Margarita conoce al debillo a Leonel Fernández. Y eso es algo que a Danilo Medina le interesa. Ahora bien, y aquí ya entramos en materia. Y Polito Mejía en el año 2024 va a implementar una estrategia mucho más compleja que la que ya describí que él hizo o implementó en el año 2020. Porque tiene la misión de colocar a su hija como candidata vicepresidencial del PRM y al mismo tiempo pactar hacia afuera una alianza, nada más y nada menos que con esa misma Margarita Cedeño, sobre la base de que ambos tienen un enemigo político en común, que es Leonel Fernández. Y es que la apatía del expresidente Mejía hacia el expresidente Fernández es tanta que simplemente no quiere verlo volver al Palacio Nacional, así como él tampoco ha tenido la oportunidad de esto. Algo que hasta cierto punto es irascible porque, de todas formas, ya Leonel Fernández lo fue dos veces más que él. El punto es que él no quiere que Leonel vuelva a ser presidente. Y si tiene que pactar internamente o tiene que hacer las gestiones para que su hija sea la candidata vicepresidencial en el PRM con Luisa Binader y al mismo tiempo pactar con Margarita, a él eso no le importa. La meta es jugar todas las cartas posibles para impedir que Leonel vuelva a subir las escalinatas del Palacio Nacional. Ser solar es la solución definitiva para que tengas energía eléctrica al precio más competitivo del mercado. Llama ahora a ese teléfono que ves en pantalla porque ellos son los expertos en República Dominicana en la instalación a nivel doméstico y empresarial de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar, una sola inversión, una gran solución para toda la vida. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y continúa multiplicándose por todo el territorio nacional. Por eso Farmacia Medical GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. El pacto que se plantea Hipólito Mejía con Margarita Cedeño de manera externa al mismo tiempo que se la juega internamente para colocar a su hija como candidata vicepresidencial para que en el año 2028 tenga el camino libre para ser candidata presidencial de ese mismo PRM. Afecta a los intereses de una gran familia que sigue siendo una vez más la familia Vigini. Porque uno de los planes es que él sea también el candidato vicepresidencial de Luis Abinader en ese mismo año 2024. Una vez más, Hipólito Mejía vuelve a chocar con la familia Vigini. Y no digo esto en malos términos porque recordemos que eso es un asunto del juego de poder. Hipólito quiere que su hija sea la candidata vicepresidencial y los Vigini también quieren que su pupilo sea el candidato que acompañe a Luis Abinader en el 2024. Ambas familias quieren lo mismo, pero ¿cómo Hipólito va a lograr, digamos, sobrellevar todo esto? De momento, me parece a mí que ni siquiera él mismo tiene la respuesta. Ahora bien, aquí hay otro punto sumamente interesante. Se ha dicho muy pocas veces en este país. Señores, la familia Vigini no quedó muy contenta con Danilo Magrino. Y no lo quedó a un punto tal que, oigan bien, no están muy interesados en que precisamente Danilo vuelva al poder. Las cosas se hacen un poco más complejas porque, en efecto, Margarita, que es la candidata del Danilato, sí tiene buenas relaciones con la familia Vigini, pero de manera inteligente esa familia asume que a la hora de elaborar estrategias de gobierno, en caso de que ella llegase a ser la presidente, no sería Margarita la que diseñase eso, sino que sería Danilo Medina. Por algo, el expresidente prefiere a Margarita por encima de cualquier otro, y es porque, entre otras tantas cosas, él infiere que Margarita sería un candidato totalmente manipulable por él. Y ahí tenemos una contradicción, una ironía, una dicotomía. Ellos no quieren que Danilo Medina vuelva al poder o no estarían muy contentos con esa idea. Pero, sin embargo, la candidata que lleva Danilo, sí se lleva excelentemente bien con Lisandro Macarrulla y con el clan Vigini. Sí, señores, y es que una de las cosas por las cuales Danilo Medina prefiere a Margarita, no es tanto por el tema de que ella no tiene estructura y él sí, y eso haría que ella sea indefectiblemente dependiente de él. No, también tiene que ver con la apreciación que tiene Danilo Medina de la figura de Margarita en función de qué tanto pueda ella desarrollarse como gerente de la cosa pública. Danilo Medina tiene de Margarita la misma opinión que tienen muchos dominicanos, que ella no tiene luces para manejar la cosa pública. Esto no tiene por qué ser así. Yo no estoy diciendo que sea así ni que yo pienso así. No, estoy diciendo, estoy infiriendo que una de las cosas por las que Danilo Medina prefiere a Margarita es porque él se siente cómodo con la idea de que puede manejar la cosa pública a través de ella sin que la figura de una Margarita presidente sea obstáculo para él. O sea, que él está aferrado a la idea, a la noción, a la utopía de que Margarita sería un tonto útil, tan pero tan eficiente como en su momento se pensó que podría llegar a serlo Gonzalo Castillo. Señores, oigan lo que estoy diciendo. En el año 2024, Hipólito Mejía va a amarrar también su chiva con Margarita Cedeño, que es la candidata de su gran amigo Danilo Medina. Los tres tienen un obstáculo o más bien un enemigo en común que se llama Leónel Fernández. Pero al mismo tiempo que Hipólito Mejía va a sellar su pacto con Margarita, va a hacer todo lo necesario para colar como candidata vicepresidencial en el PRM a su hija Carolina Mejía. Aún así, él tenga que jugar un ajedrez político con la familia Bichini de cara a los intereses de donde colocar a su pupilo David Collado. Una vez más, Hipólito Mejía está a punto de demostrar que es uno de los más finos estrategas de la política local. ¡Gracias!